... Antes que nada, pido que la presencia Aquí en el escenario Ya tenemos aquí a nuestro Javier Guerrero Llega el momento Y no tenemos costaleros Ya está buscado un medio Un camión para llevar A la Virgen del Tirón para la cantina Si no hay costaleros se pierde lo que es el camino No hay costaleros se pierde lo que es el camino No hay costaleros ¡Adiós! ¿Alguien déjalear el cobi, por favor? ¡Buenos! ¡Adiós! 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 ¿Frutas el máquina alguien? ¿Alguien de Calo Fremont, por favor? Ministros, Algaida. Ministros, Algaida. Ministros, Algaida. Ministros, Algaida. Ministros, Algaida. Recaen en nombre de Rocío. Juan, te van cuatro bellezas y llegan otras cuatro bellezas. Y seguimos con la entrega de trofeo. En la categoría de adultos, los mismos de siempre. Lola Fernández Alves. Un aplauso. Y el premio al mejor caballo engalanado de la romería 2014, Jorge Roble. Y en la categoría adulta, el premio es para Mariano C, con recorrer donde es el primo. Bueno, y con esto, despedimos ya lo que es. Bueno, nos encontramos en la punta del monte y como veréis estamos de comodidad. Se cumple los 49 años de venir por primera vez nuestra madre María Algaida hacia el monte. Nuestra bendita que la tenemos también ahí enfrente, cumple hoy 43 años. Pues es una romería nuestra de la Algaida, del pueblo, de los vecinos, de la gente de nuestra tierra. Y como queréis, un gran ambiente festivo y un año más, gracias a Dios, hasta ahora sin incidentes. Todo ha sido alegría, todo ha sido disfrute, convivencia, que es lo que se pretende con esta romería. Y desde el ayuntamiento, por supuesto, la colaboración que hemos tenido con ellos, igual que con otras asociaciones de San Lucas. Y un año más, nos hemos volcado con ellos porque no se lo merece como se lo puede merecer cualquier asociación de salud. Igualmente, la romería de la Algaida es una fiesta que ya está instalada, está en el calendario, fijad. Y un año más, pues, ha hecho el disfrute tanto de florario como de aquella gente que nos han visitado de afuera, de todos los alrededores, de Chispiona, Rota, Jerez, Trebujena, Sevilla. Ha sido un año muy bueno y como digo antes, de esta casa, ha sido incidentes. Y espero que para el año que viene encontrarnos aquí otra vez más con todos nuestros agentes de la Algaida, de la colonia de Montalgaida, y que nos visiten, que aquí nos acogemos con los bajos vientos. ¡Uuuh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.